Vamos a seguir con más música el día de hoy, esto suena y dice así Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Como te extraño mi amor, estoy dormida, sueño contigo Sueño que estás conmigo, pero al despertar estoy sola, sola con mi sueño de amor Y a veces que como te sueño, Alisson Estoy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón Mariposa y viento, pinta mis amores, sueño de amor Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Esta bomba para cantar, para bailar, para soñar Cuando vengo nomás vengo, ya sabrás para que vengo Cuando vengo nomás vengo, ya sabrás para que vengo A darte mi corazón, a darte mi corazón Que es lo único que tengo, que es lo único que tengo Un alma no es un dejar, un alma no es un dejar Y la marita para arriba, suena, suena A mí me gustan los cerraditos, a mí me gustan los costeñitos Diendo que me gustan los costeñitos, a mí me gustan los costeñitos A mi feliz Y la palma está arriba Chiqui, 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 chiqui ¡Adiós! ¡Está fuerte! ¡La radio del momento! ¡Y ahí vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Rumbera! Por ahí viene bailando ya el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando ya el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón, mi longa, mi longa Pero mira cómo lo goza, cómo lo goza Baila, baila, lojita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, lojita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Está echándola en algo por aquí y por allá Está echándola en algo por aquí y por allá ¡Epa! Está echándola en algo por aquí y por allá Está echándola en algo por aquí y por allá Y porque tú no me quieres mi vida Mejor me voy, me voy, me voy Mejor es que nunca Llega Los seres y su ritmo caliente Me voy para no volver Me voy para no volver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Tal vez yendo me hallaré Tal vez yendo me hallaré El amor y la esperanza Y a tu lado lo encontré El amor y la esperanza Y a tu lado lo encontré Al otro lado del río Te juro mi vida Ya no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Te juro mi vida Ya no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Adiós Adiós para siempre mi amor Salud Salud, 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 salud Tenemos tantas cosas por...